Hoy vamos para la parte turística de Pinar del Río, el Valle de Viñales, que eso es algo bien bonito, así que vean los videos que les va a encantar. A ver, son nueve, diecisiete y dieciséis y media, dieciséis y media, o sea que a como viene la libra de fruta bomba. Listo, ahora te pago. Sí chicos, sí. ¿Piñado tienes aquí? No, piñado. Oye, ¿y esas que tienes ahí debajo? No, esas no son piñas, esas son guayabas. Vamos a viñales. Entonces la lechosa la venden por libra? Sí. ¿A cómo es la libra? A 70 pesos. ¿A 70 pesos la libra? Ajá. Dice que es la lechosa. La fruta bomba como dicen aquí. La lechosa, vaya. O la acompaña. Señores, llegamos a Los Azmines. Esto es un hotel aquí en la zona de Viñales. Todo esto es turístico. Tienen unas vistas súper lindas. Miren, las montañas se ven súper bonitos. Y aquí la gente viene y se quedan sus días. Miren, los extranjeros de otros países también aquí visitando. Pero está un poquito más apagado. Antes había música, gente cantando. Este es el famoso Valle de Viñales, señores. Aquí en Cuba. Miren, este es un mirador que se ve todo lo que es. Este aquí se llama el Valle de Viñales. Miren qué belleza. Aquellas formaciones rocosas se llaman Los Mogotes. Miren, hasta allá. Y este es un hotel llamado Los Jazmines. Se tiene miedo, papá. Vamos a ver la piscina. La pista callejera. Mira, mira. Va todo abuelo, mira. Mira, abuelita me va conmigo. ¿Se tiene miedo, papá? Él no hace nada. Es un señor, mira. A ver si me tiran una foto aquí. Venir antes a un hotel de estos era un lujo para los cubanos. ¿Todavía lo es? Todavía lo es, pero ahora por lo menos se puede. Antes solo eran los extranjeros que tenían acceso a visitar estos lugares. Los cubanos ni aún con el dinero los dejaban. O sea que ahora por lo menos todo el que tenga el dinero puede venir, sea cubano, sea extranjero. Y verdaderamente me acuerdo yo de eso, que uno venía aquí afuera y quería entrar y ni siquiera podía. A los cubanos no los dejaban. No los dejaban. Bueno, aquí venimos a ver los suveniles. Vamos a ver si tenemos algo que nos guste para regalar allá. Todo hecho a mano por los artistas aquí de... Ahora vamos a la ermita. Ahora vamos a la ermita. No, la ermita es no un comprado para entrar. Vamos para el rancho para aprovechar la mañana en los caballos. La ermita para mí yo quiero... Cuando esta gente va, hermina. Cuando vengas para acá no vas a entrar. La ermita yo quiero entrar. ¿Dale la puedo? Ah, no está bien. Mira, mira. Este hotel fue que Ana y yo vinimos de Luna de Miel hace 15 años atrás. la ermita aquí en el valle de viñales en pinar del río señores aquí fue nuestra luna de miel hace 15 años ya imagínense o sea casi nada mira nosotros nos quedamos en aquella de allá fue en aquella última ya que se veía así estuvimos aquí 45 días creo si no mal recuerdo y para ana fue lo último porque en aquellos tiempos los cubanos no podían entrar a los hoteles a no ser en este caso que se casó conmigo miren cómo se ve el pueblo de viñales allá abajo qué bonito nosotros estábamos en esa caseta de ahí y veíamos todo el pueblo para abajo miren qué lindo recuerdos que te parece 15 años después muchas cosas han pasado pero bueno gracias a dios estamos aquí valió la pena casarte con el dominicano te volverías a casar conmigo ¿claro? sí claro yo viví en cuba ¿Avila esto qué es? ¿Avila? ¿Avila es otra más? ¿Por qué? ¿Ahorita sí? ¿A cómo son? ¿Qué es eso? No eso es lo que se preguntan ¿Esto qué es? Esa es la mejor fruta cubana que existe No, no, no la pique, solamente tengo curiosidad por saber que es No, pero si no la comen no sabrán No, yo no quiero, gracias Esto es un mastico, ¿como se llama? Piña de la Maya Piña de la Maya ¿Qué cuesta un racimito de este? A ver cuándo es que se quiere Es un chiquito para probarle este Y me lo llevo y ahorita lo pruebo Ese vale 100 pesos 100 pesos, págame ese Adelaide Piña de la Maya Esto lo más rico comer que hay Y medicinaño Esto si es medicinaño No, te voy a quitar la cascadilla Tiene cascadilla como si fuera naranja Y todas las frutas tienen cascadilla A ver, un sabor ¿Qué se come todo? Como todo, todo Porque tú veas lo que es ¿Está bueno? Un sabor Un sabor ¿Le gustó? Este, déjame ver ese, ¿cuánto vale ese? Te voy a dar $200 pesos Piña de la Maya ¿Tú querés lo cogemos? Si, a usted le gustó Y cree que le va a gustar Yo no lo he probado No, ese es Ammiba Ese es el dulce Es el dulce Es el dulce El dulce Es el dulce Es el dulce Compre este y de aquel Vamos ya a una grande Mira, entonces mira Me lo veo Ya me bajo del negocio ¿Por qué? No, no me llamo ¿No me llamo uno más grande? Te voy a dar $200 pesos por el grande Ya Que mogotes más impresionantes aquí en el Valle de Viñales Y estamos entrando aquí al Palenque Me bajé para coger el letrero Que ellos van allá La verdad que esta es una zona muy bonita de Cuba Cuba tiene unos novelas espectaculares Lo que daña a Cuba obviamente es el sistema de gobierno ¿Quiénes saben? Ese cuento se lo hago en Miami Entonces este es un motor ¿Qué? Fiat Iveco puesto ¿Un qué? Motor Fiat Iveco Fiat Iveco diez Entonces usted le meten piezas de aplauso Entonces cuando le meten una pieza que no es original el motor se la adaptan Pues es que le meten pute gasolina Optimus pieza si viene con lo que trae, lo que esta adaptado aquí son otros accesorios el aire acondicionado, el compresor del aire acondicionado, un alternador mas potente el que trae de 30 amperes es de 80, ah no, el depósito de hidráulico para el sector hidráulico que tambien es adaptado, el carro no viene hidráulico y el sector de direccion igual eso es adaptado tambien? este es el rayador del aire acondicionado, el que viene con el motor es el mismo este es el rayador del aire acondicionado, el compresor del aire las mangueras, para las dos consolas, tiene una aqui adelante y otra en el techo hola 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 ah no la huele esta ahi esta ahi mira que no se muele, huele una panita lo tienes ahí para publicar bastante eso es algo original al estilo cubano 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 Lo que pasa es que este es más rústico, pero bueno, como vienen los turistas. No, pero a los turistas les gusta verlo en el lugar. Es rudimentario. Esto está riquísimo, es dulce. Señores, vamos a entrar aquí a la Cueva del Indio. Hay un lago natural dentro de una cueva. Aquí están los gordos quedándose. Aquí están los gordos quedándose, que no pueden subir. Ay, mami, cuidado, que yo creo que aquí tú no cabes. No, mi mamá va a caber tú. Pero antes lo veas así. Sí, esto iba antes, es que fue así. Sí, ya me dan chila. Aquí estamos esperando el bote para que nos dé un recorrido aquí dentro del río que está dentro de la cueva. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Sí, aquí está. Aquí está. ¿De qué cosa nada? Nada, sí, no nada. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Cállate! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Muy lindo, señores, el recorrido en esta cueva, Mirin, ¿qué te pareció Mirin? Bello, venga. Bueno, hemos venido varias veces ya, cada vez que vengo a Cubana siempre me traen. Dice un cubano aquí de acá hasta que la muerte no se pare y en cualquier momento no se para porque esto está jodido. Señores, vamos a comer aquí en este paladar llamado La Rosa. Señores, la situación aquí está un poquito complicada porque en los paladares no hay de nada. Aquí no hay papa, ¿verdad? No hay papa. No hay plata, ¿no? Aquí, ¿qué es lo único que hay aquí? Muslo de pollo, malanga, yaotía, pescado. Un hotel prácticamente abandonado parece, no hay nadie, no hay vida. Esto refleja en parte cómo está la situación en Cuba. Sí hay turistas pero no es la gran cosa tampoco que digamos. Vamos a entrar aquí. Allí nos fuimos, no comemos allí. Miren qué bonito está esto aquí adentro. Son como unas cabañas. Restaurante Las Arcadas. Son como unas cabañas. Muy lindo está esto aquí. Mira, la piscina aquí está bien bonita. Miren, miren, esta piscina está bonita en comparación con aquella. Esto es el Rancho San Vicente, señores. Como tipo campestre, todo eso son cabañitas. Sí, muy bonito, ¿eh? La gente alquila y se quedan ahí. La piscina está aquí. La piscina está bonita, ¿qué hay uf? Porque en miulla está bien bien, ya está bien. La piscina está bonita. Y ahora te despedija. Yo estoy bien. Mira que aquí está bien. La piscina está bonita. Y aquí está bueno. Vamos a entrar. ¡Ah! Pero aquí es otra buena jugada. No, ya no salgo abajo. ¿Qué pasa? ¡Aquí! ¡El salador a los! ¡Mira, mira! Todavía está grande. ¡Qué brinca tú! ¡Mira, mira! ¡Qué brinca tú! Mira, pero él no se va andando, eh. En Piñales. Ustedes saben. Soy Guajira. Guajira natural de aquí, imagínense. Ahora vamos a bajarla. Ahora para bajar. Bueno, dicen que para bajar los santos ayudan. ¿Cómo es? Y para arriba se guindan. Sí. Ya puedes. Ay, no. Yo no sé cómo es esto. Lo voy a hacer pero bueno. Esto es el mural de la Prehistoria. Otro sitio turístico aquí en Piñales. Ahí como pueden ver un mural. Aquí se hacen diferentes actividades. Montar caballos. Venden. Hay restaurantes. Venden mucha piña colada para los turistas. Estos, los de los turistas. Venden. El de los turistas. El de los turistas. Tengo tiempo que puse una pinzita colada. No sé. Estos, las mujeres que en muchos duendes. Estos, las mujeres. Estos, las mujeres. Gracias por ver el video.